Pedrito y con Gerson Este, hoy vamos a jugar un juego llamado Gartic Fun Oye la febrera es mejor cuando haya por lo menos 4 jugadores, seguro que quieres continuar Lo malo es que no voy a poder comentar en Twitch ¿Por qué? No, pues va a estar por acá wey ¿Ya está en directo? No, no sé No, 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 apenas Lo estoy poniendo Ah, ya Ah Nos falta una sola persona Nos falta una persona para que el juego esté chingón Estoy invitando igual a gente De, gente del chat, chat Pero no Conexión perdida No mames No mames No va algo a ver A ver Voy a volver a enviar el Voy a volver a enviar la guía Porque creo que ese como que se trabó Ah, la madre Ahí está Invitar Y les envío otra vez la guía General A ver Se les voy a enviar en general Ahí está No, pero Debería tener cierto Ok Ok, ya me llegó el link Ahí está Voy a subir el volumen Y no puedo, hombre Ah, ya Ya se montó Bueno, voy a controlar esto del Twitch desde el celular Porque es la primera vez que lo haga así No sé por qué no se me ocurrió poner doble pantalla Aquí está Perfecto Recuerden que soy el streamer de los Face Así que no pasa nada Es Me aparece que el video lleva 58 minutos emitido Ahí está, ahí está, ahí está Ya desde aquí puedo ver el chat No, 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 no Es que se confundió Ahí está Ya les envié la guía Este No Gerson está en general En el Discord general Ok Es que no sé cómo enviártelo por WhatsApp Sin que aparezca mi WhatsApp web aquí Entonces Checa, checalo por Bienvenido a un Discord fachero Ah, creo que es este entonces Es, ajá Canal de texto general Entiendo, entiendo, entiendo Traigo palomila ¿Pero entonces me estás escuchando? Eh, sí Sí, yo ahorita escucho No, no, pero Ah, sí, en el stream también se escuchan ¿Estás escuchando? Sí, sí te escucho ¿Sí? Ah, ok, ok Pero es que no te escuchamos en Discord Solamente te escucho en el streaming ¿En serio no me escuchan en Discord? Tengo el micrófono encendido No, estoy escuchando directamente al streaming No manches No, no, escucho No se me escucha, ¿en serio? No está Fuck Checa que no está silenciado No, no está silenciado O sea, realmente Si me estás escuchando Quiere decir que estoy en el ¿Sí? No, ustedes lo escucho súper bien De hecho Si le subo el volumen al stream Se escucha bien sus voces Pero intenta ¿Salirme a volver a entrar? No, ustedes lo escuchan súper bien Estamos teniendo problemas técnicos A ver, ¿ahora sí? ¿Bueno, bueno? ¿No? Fuck that A ver, tengo una idea Que me va a alentar probablemente más la computadora Pero Felicidades 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 Editar escena Solo por un momento Es lo que abro WhatsApp web No me importaría Divertirme todo el día Toda la semana Hasta las tres de la mañana Yo quiero chupar Yo quiero chupar Yo quiero cerveza Hasta que me duele la cabeza No me importaría No me importaría La neta No me importa Todos los días Estoy abriendo bien el Discord Desde otra aplicación Para ver si se me escucharía Si no, lo que se me ocurre Es hacerlo del modo Del modo más cutre Ok, al final lo resolví De la manera más pendeja ¿Ya se me escucha? De hecho es lo que te íbamos a decir De que creo Si te estamos escuchando por acá Pero creo que El chiste sería como Capturar tu voz Desde el grupo de Discord Porque estás capturando tu voz Directamente desde el streaming Ah, sí, sí, sí Pero es que ahorita Lo que estaba pensando hacer Es capturar directamente Desde el streaming Desde el Discord De hecho esto lo que hice Fue simplemente poner el celular Ah, te conectaste desde Disco de celular ¿Qué inteligente? Ah, perro Espera, déjame Déjame ver Nos falta una persona Una persona más Una persona para que estén más chillos Si no, ahorita ya lo robamos Los tres a la chingada Chale No, pues es que me pide Que cobrarte Eres emocionado Entonces eso es lo más para Ah, ya te envío otra vez La guía, güey Y vuelvan Y tengo que volver A la chingada Ah, mira, pues Al mismo link Sí Juega, Ivy Ahí está Ya que entren los tres Creo que la voy a empezar Primero con los tres Y ya después a ver Qué sale No me lo puedo probar Sí, ya si alguien Quiere entrar Me va a mandar mensaje Ok, ok Dice que se va a entrar No, no, es que tengo que dejarle Quitado Vuelvo a mandar el link Ay, Dios mío No, hay que mandarle El link de Discord Sí, es que Manda vuelta el link Voy No, espera Creo que aquí Puedo comprar Ah, pero no sé Si te voy No, espérame Voy a Sí, es que Sí, es que Como estamos Tardando mucho Se cierra la sal Creo que no debió Empezar el stream Hasta tener esto Listo, ¿verdad? ¿Tú crees? ¿En serio? Diablos Espérate ¿Cómo le hacemos Para mandarle El link? Ya, ya Ya lo abrí No, güey No ¿Qué pedo? ¿Qué hiciste? Nada Estoy a punto Estaba a punto De mostrar mi WhatsApp En stream Valiendo Verga, carnal Pero no, no, no Lo alcancé a quitar a tiempo Lo alcancé a quitar a tiempo Se me fue el pedo A ver Voy a abrir otra sala Y voy a enviar el link Voy a enviar el link Voy a Ahora sí No, ya sé, güey O sea, me dio tiempo De cambiar esa madre Joder No, tengo O sea, lo peor Es que es lento Porque quiere esta puta madre Tengo un modem al lado A ver Ahora sí Ya agarré el link Ya tengo el link De la sala Vamos a darle a invitar Voy a ir primero a Discord Y después a WhatsApp Así que juego Por favor Ábrete Por favor Ahora sí, páginas Quiero que sean rápidas Para que se puedan abrir Y que pueda jugar esto ¿Y el link? Pero es que no se carga Ahora la página de internet Ahí está Ahora sí ya Ahora sí ya Ahora sí ya Ahora sí ya Ya cargó Ya cargó Ya cargó Ahí está Ya envié este WhatsApp Ahora Deja que abra Discord Ya se está abriendo Discord Vamos Discord Tú puedes Creo en ti No creas en el mí Que cree en ti Sino en el No mames No, ahora no quiere Se perdió la pinche conexión Del servidor Bueno Intento de jugar De cambiar el nombre El stream Intento de jugar Gartic Phone Ya dejé esto No vas a creer Lo que pasó En el minuto 10 Empezamos a jugar Es en serio A ver Voy a dejar que se abren Las dos pinches aplicaciones Primero Y ya que se abran Las dos aplicaciones Bien Que no valgo Compadre Ando Un pleno ¿Qué ando haciendo? Ando Ando haciendo las cosas Wey Al rato te platico Ando Jalando A huevo Si va Bye A perro No puedo wey Se va a aguantar No, no Bye Que mal Se escuchó ese pedo ¿Verdad? Si En vivo Se escuchó Toda llamada Si Si No No Estás mamón No sabía que eso podía pasar Saca 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 Los Saca Los Kleenex Me van a Me van a Twitch Twitch me va a regañar Me va a decir ¿Por qué estás haciendo Poniendo un juego Cuando estás Completamente Haciendo un Just chatting? Ay Dios mío Es que ahora Ahora lo que no quiere abrir Es Discord Ya sé A ver A ver Tengo una idea mejor Y mucho más fácil Y si comparto esto En el En el S del Del stream El link El link De la sala En el stream Ok Voy a darle aquí tantito Guardar Voy a pegar El link De la sala Este Ya creé la sala Y lo voy a pegar En el stream Gerson Porfa Pásaselo De hecho Si lo puedo enviar rápido A Whatsapp Ya lo envié A Whatsapp Lo voy a subir Al stream Para que rápidamente Lo agarre Ahí está Ok Pero Te ocupamos Te ocupamos Para entrar Ya le mandé A Ls Por Por Whatsapp También Ok Ya 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 Pedro Ya lo subí Igual al stream Ya está Ya está Como comentario En el stream Le quería decir A mi hermana Pero creo que Está ocupada No Aquí Ahora sí Estoy en la sala La sala No está No está Crashando No Sí Ya sé Es que Me mandó A crear sala Para entrar Es el que dice Lobby Es el que dice Lobby Voy a mover esto Para que quede Más rápido O sea Para que Para que Para que sea Más Menos Menos complicado Que esto se cague Antes de tiempo Y si Si tiene tiempo No mames O sea De sala Que se crashó No Ahora sí Yo estoy en la sala Ahora sí No se ha crashado No mames Estoy en una sala Con Ivonne A ver Manda Manda Es Es el último Es el tercero 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 Que puso en Twitch Ahí está Bien Bien Nada más faltas tú Y falta Ivonne Vamos Si se puede Si podemos jugarlo Si Esto no va a ser En el caso De Bioshock 2.0 Es Verga No me aparece Porque como Tengo el stream abierto Pero lo tengo abierto En el Xbox Fuck Ah Ok 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 Te lo envío Directo por Whatsapp A ver A ver No Es que Es que el pedo Es de que no puedo O sea Si lo puedo copiar Y pegar Pero tengo que En ese momento Tengo que cambiarla Esto Porque si no Se va a ver Mi Whatsapp En internet Ok O sea Yo sigo moviendo Cosas aquí a la sala Para que Para que no me la corte Vamos Si se puede Si podemos jugar Si jugaremos Si tuvieras A la madre Si de el colmo Si tuvieras fe Como un granito De mostaza ¿Quién dice? No Si lo de hijo El señor Espera Garzón ¿Tú cómo Pregunta Pregúntase ¿Tú cómo Testigo Cantaban Canciones? Si Este Al principio Y al final De las reuniones Este Se juntaban Cántico Y tenías Como un libro Y Con numeritos Y todo Antes eran Como arriba De 200 cánticos Pero luego Cambiaron el libro Y son como 170 A la madre Sigue siendo un chingo Creo que menos Creo que hasta Pero Es que ya Este último libro Ya me tocó En mis últimos años Y ni le parece Tanta atención Porque a Chile Ni me gusta Estaba todo bien Soso Pero Pero son Canciones O sea Estilo Estilo Por ejemplo Esa es Esa es De las mejores Cancionitas Que tiene Las Católicos Tengo entendido Yo con el tiempo Ajá Está más copiado De De ¡Puta madre! Se volvió a caer El server Sí ¿Para qué me hacen Preguntas? Ok Manda Déjame abrir El touch Y cuando mandes Cuando mandes El ¿Cómo se llama? El link Y lo mando yo Lo voy a copiar Va, va Este Ajá Lo agarro en chinga Lo copio Y lo mando Por whatsapp ¿Ok va? Ok Ok Intento Número 10.000 Mira Es un Just chatting Bastante interesante Este es el Just chatting Del fail Así que A ver ya Crear sala Es que la vez Pasado de la Cagué Es que yo Hice un lobby O sea Crea un lobby Pero mande Link del lobby No mande Link de la sala Específicamente Los servidores Son tan inestables Que los tienen que estar Cancelando Bueno son tan poquitos Los servidores Que tienen que estar Cancelando Los que están inactivos Ajá Pero en parte Está bien No sé cuánto Durarán Los de Los de Among Us Por ejemplo Los de Among Us Durán Unos Cinco minutos Yo creo Unos Tres minutos Ahora sí Más o menos Ok Ya lo mandé Ya lo mandé Por Twitch Ya lo mandé Por Twitch Ahora voy a moverle Esta tontería Para evitar Que nos corran Normal Cuatro jugadores No sé Vamos a poner Exigente Vamos a darle Aquí moviendo A pinche juego Este Creo que ya puedo Ahora sí Abrir esto Sin miedo Este Voy a cerrar Whatsapp Para Ahí está Ya llegó Ibi Ya llegó Ibi Si se puede Chicos Si se puede Entren Entren Solo falta Gerson Gerson Solo faltas Tú Rápido Bien Ahora sí Empezar Joder Ok Cada gente Tiene que escribir Una frase Lo primero Que se le vea El amante Ok Ahí está No sé por qué Pero fue lo primero Que se me ocurrió No Esperar Me vi Poner Un poquito Menos De tiempo Bueno Igual Para la siguiente Ahorita En la siguiente Lo que va a aparecer Es que le va a aparecer La frase De algún otro Que ya puso Este Y la van a tener Que dibujar Perritos ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué cara? Ok Ok A ver A ver A ver A ver A ver Esto Medio Parece Lo que me pidieron Ok Esto se va a confundir Un chingo Pero Ya sé Es un asco Pero Uy Ok Para esto Creo que debería Comprarme Mouth Gamer Es fuerte Lo que estoy Más o menos Dibujando Pero No sé por qué Cada vez que dibujo Algo Que tenga que ver Con dinero Dibujo Dibujo El dinero De Bob Esponja A ver Vamos a ponerle Aquí un Esto es muy complicado Voy a terminar Lastimando El mano Voy a tener Túnel carpeano Solo por este juego Tengo Pues si tengo Tengo el este Ah 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 Ya Ahí está No 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 Ahí está A ver si se entiende ¡No le puse manos! ¡No le puse manos! ¡Pierda! ¡Qué carajo es eso! ¡Qué carajo! ¿Se cambiaron de servidor de Discord? ¿Con guitarras eso? No me dio tiempo de escribir lo que era ¿Cómo carajo? A ver Me pregunto cómo No me voy a preguntar Ni siquiera cómo fue O sea, cómo se le ocurrió Voy a preguntar cómo es que una persona Si es... No, fuck Si esto es así Porque este es el segundo round ¿Cómo carajo lo adivinó? Ok, pero bueno, bueno A ver, vamos a hacerle esto Ya de por sí dibujo Mark Tenía una idea concreta Y termina así Estoy haciendo algo completamente diferente Pero creo que tiene sentido Ay, no Esto parece ratón A ver, a ver Esto Aquí Aquí Jope Bueno, pues se va a quedar Con patalón blanco Uy Casi la cago Casi la cago Casi la cago A ver Ahí está Según yo ya está ¿Qué? Ah, narración Aquí Secuencia de visualización Comienzo, final Auto Ahí está Vamos a empezar Yo puse guitarras blancas No mames ¿Qué diablos? ¿Cómo? ¿Cómo pasamos de guitarra? ¿Qué puso Yvi? Perritos mandando a comprar motas Eso me tocó a mí El al revés El al revés El al revés El al revés ¿Qué? Pero ¿Por qué? ¿Por qué tiene la mota? ¿Por qué nada más tiene una pierna? ¿Por qué tiene una pierna negra Y las demás de otro color? Porque hay mucha mota A ver Mosca Ah, ok Era eso Quedó bastante bien Una ángila electrocutando Es electrocutando una mosca Que iba a poner ¿Qué? ¿A quién diablos está electrocutando? ¿Qué? No sabía qué dibujar Así que lo dibujé Estilo Mike A ver Voy a poner Sí, todos los turnos Este Ah, pues está bien Creo que está bien Nadie ha comentado nada Así que todo Va Bien Dreamlos Por cierto Los voy a mover de sala En Discord Porque deberían estar En la sala En directo público Ah Fue Dreamlos El que nos movió A ver Ahí está Empieza una historia Eh No sé No sé Gatitos ¡Qué carajos! A ver No sé No sé No sé Ok, sí tengo tiempo. El que siga de ver esto va a preguntar qué chingados es esto. No, 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 no. Otra idea. No me va a dar tiempo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah... Ok, esto es lo que le entiendo. No, espera. Pepino... ¿Qué es esto? Sí, aquí no puedo hacer solamente retroceso. A ver... Para seguir con la temática. Los que ponen esto están bien fumados en la casa. A ver, y vamos a... Creo que todavía me da tiempo hasta pintarlo. A ver... Este es mi mejor dibujo hasta ahora. No sé si esto va a poder ver en el stream, pero me obligaron a hacerlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Espera? ¿Qué? Hasta detalles le estoy poniendo. Ah, que la fregaba. ¿Se escucha, por cierto? Sí. Ok, perfecto. A ver... A ver, voy a silenciarlo y de una vez para que se pueda olvidar. ¿Hay forma de agregar ahí vía la llamada? Ya le mandé el link del... Ah, ok, 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 ok. Pues que si está... No, no terminé. A ver... F***. A ver, este es mi álbum. Yo puse... Espera, dices que tú si tienes a... A Evie... Ok, está chido. Ok, ok. Ok, pues creo que sí. Ah, ok, ok. Ok, sí siguieron el hilo. Imagínate que hubieras sido tú, güey. A ver, Evie. ¿Qué pidió Evie? Puta madre. No seas mamón. En gatos. Quería dibujar a la gata en gatos. Un diablo... ¿Qué? Un diablo en el té. Un panadero peleando contra un mono. Ah, ¿era un panadero? ¿Era un pan? ¿Era un pan? Un oso peleando contra el héroe del escudo. Un oso peleando contra un mono. A ver, veamos. ¿Te quedó de puta madre? Ay, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? ¿No me sale? Te quedó de puta madre, güey. Ahí está. Ah, ¿qué? ¿Panadero peleando contra un mono? ¿Con un pan? Un oso peleando. Contra el héroe del escudo. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué pusiste tú? Mango ninja. Pum. Ok. Ni... Pefino bailarino. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos problemas. ¿Qué sé? Y disco va a banear a todos. Sí, sí, pero aquí era un mango verde. ¿Qué sé? Es que puso mango verde. Son verdes cuando están en el arco. Son verdes cuando están en el arco. Es como el verdecito con el sube, que hay un sal y pimienta. Ah, volví a poner link por si alguien de los que esté viendo el directo quiere verlo. ¿Qué? Muy... Ah, muy turbio. Hazle una falda al gatito. No había visto los pichos comentarios del stream. No, yo tengo pagado el... Yo tengo pagado. Ok, ya, volví a poner link por si alguien quiere entrar. Ya, entra la siguiente. Ok. ¿Quién? Ay, por Dios, tengo ganas de ver qué es lo que... ¿Cómo va a reaccionar la persona que vea esto? Ay, por Dios. A ver si alguien la llega a entender. ¿Qué? ¿Con esto? ¿Qué? ¿Todos andamos políticos o qué chingada? Ay, ya sé cuál te toco. Te toco la... ¿Cómo chingado se ve este güey? ¿Cómo le pongo chingado a esto y yo? No, por favor, ¿qué estoy haciendo? Estoy grabando mal desde el principio. A ver. Esto ya se ve mal desde ahorita. Esto ya se ve mal desde... ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo la mejor idea? ¿Puedo hacer esto? ¿Y vamos a hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Esto sí? ¿Quién es tu güey? De aquí no voy a pasar esto. Voy a mantener unos pinches ojos de cricos. ¡Mierda! Ok, esto puede parecer cualquier cosa menos lo que creo que quería hacer que pareciera. Pero... Creo que puedo dejar un poquito más... Ah, joder, me equivoqué de botón. Creo que lo puedo dejar más caro si hago esto. Esto es una obra de arte, esto lo van a colgar en los salones de arte de España, tío. Es que no me acuerdo cómo se ve ese güey. Es que no me acuerdo cómo se ve ese güey. Ah, esto está fácil, esto está bonito, esto está fácil. Dios, no. Eso está fácil, eso estaba fácil. Pedro, ¿sigues ahí? Ok, 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 ok. Es que como no te he escuchado. Esto va a terminar siendo muy lazista. Esto va a terminar muy mal. Ay, güey, no sé por dónde empezar. No puedo poner símbolos, ¿verdad? Ah, ¿sí? No, mejor no. No creo que pase nada, sí. Ay, me equivoqué de botón, me llevé una chingada. No, güey, no quiero intentar a la suerte. Y a tu canal, que ya por fin le alcanzaste la meta y para qué queremos. Bueno. 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 Ok, te guste color. Me quita el tiempo para llenar este pedo. Estoy concentrándome por este dibujo. Ok. Si lo puedo terminar, si lo puedo terminar. Ok, va a tener los ojos así. No, 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 no. Pero nero, 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 nero. No, no, no. El tiempo no lo digo. Ahí está. Ok Vamos a ver que dibujaron ¿Qué clase de monstruo eres? Hitler ¡Ay no mames! ¡Ah! ¡Valiendo para apurarme! ¡La cadena que no sé! ¡Diquí! ¡Ein! 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 ¡Cereza comiendo chinos! ¿Qué? ¡Buen! ¡Te quedo bien! ¡Cereza comiendo chinos! ¡Chino asustado po! ¡Chino asustado po! ¡Ein! 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 ¡Es un chino asustado y al lado está Po! ¡El de Kung Fu Panda! ¡Ein! 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 ¡Oh! ¡Ein! ¡Este pero... ¡Ah! ¡Y este juego está de puta madre! si alguien gusta entrar aquí se puede hasta como 20 jugadores y aquí la vida yo creo que con dentro más para que haya un dibujo extra pero pero vamos a checar vamos a dar unos segundos para que esta cosa no nos bota otra vez vamos a tener que decidir entre tener que entrar en el stream o tener que entrar pues realmente no afecta tanto porque por ejemplo tenemos a Eevee por fuera y Eevee igual se le está pasando de puta madre creo yo ok vamos a empezar esta y ya a ver si la siguiente alguien entra yo creo que todos pueden entrar si aunque esta no oh entró alguien entró frac empieza a escribir una historia esto va a estar muy bestia esto va a estar muy bestia esto va a estar muy bestia pero quiero ver como los dibujos es que cara ok 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 creo que tengo un chiste para esto pero creo que no sé dibujar colas de aves 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 A ver, pero no va mal, no va mal, creo. Creo que puedo dibujar esto. ¿Qué onda con el man que pidió esto? Tal vez, creo que fui yo, creo que fui yo. Mucho trabajo para mí. No sé si. Ok. A ver si puedo hacer esto. Creo que, o sea, creo que sí está más o menos entendible. De la fregada, pero está más o menos entendible. Vamos a ponerle ojos a esta cosa para que igual tenga ojos. No estoy disgustado con mi dibujo. Es que este juego se puede poner muy bestia. No se van a escribir tanto. No se van a escribir tanto. O sea, yo creo que puedes poner una palabra o puedes poner un pequeño texto, pero no puedes escribir exactamente la frase. Creo que alguien entró. Creo que alguien entró. ¿Quién con...? ¡Ay! Esto más que lo que me pidieron parece otra cosa. Creo que puedo hacer esto rápido. Creo que puedo hacer esto rápido. Lo voy a dejar así porque me dio risa. me regreso para que ahorita quede de la fregada de la frega creo que quedó horrible ay casi no tengo tiempo mejor me atengo al a la mierda ahí está a ver ok no me gustó como me quedó pero tampoco quedó tan mal quiero pensar qué cara qué diablos es esto a ver vamos a ver no mames es el puto no me ha perdido nada king kong es mejor que godzilla es mejor que godzilla ok mayor que mayor que a eso sí se acabó más o menos que nada que nada llevando a la estatua de la libertad esa la dibujé yo un rey viendo un pájaro un rey viendo un pájaro xd un rey viviendo en un pájaro el rey helado que ay este juego es la gloria terrizo en patineta te puse fácil una ardilla ladrando en una patineta una ardilla por qué por qué parece una ardilla manejando el cohete supersónico de un showman este es un personaje que no son más no mames me lo he dejado fácil no mames jirafa durmiendo en la gran pirámide de egipto xd ok por qué está muerta por qué está muerta en una pirámide muerta por qué está muerta gerson te saliste como que me salí si no ah no se puede restaurar espera 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 pero es que crees que el link sirva debido a que es el mismo server ah igual se salió un frat si a ver me le dame un segundo que no estos discos estos discos pero bro era la cama como bajé sangre usted jole matar esa pieza no no manches este rojo güey es que es que entre para que para que te hace el rollo para que amigo que hacemos los cuatro este juego es la puta este juego está muy muy chido se supone que debería estar haciendo tare y estaba jugando kartikfo ok ya 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 si se puede entrar empieza a escribir una historia no sé no sé por qué pero fue la doña oh coño como ok 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 el cocinero de one piece el rubio el rubio el vato del cigarro si ah ok 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 que me sacas un padre dije de por si no había Naruto güey y me ubico los personajes y luego me sacas voy a tardar más en hacer los pinches rulos que en lo que voy a hacer en lo que voy a hacer el pinche dibujo no 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 en verdad que la tiene ve ya valió mergas esto parece o no ya valió mergas esto esto es un puto raro ok ya voy a hacer lo que quiero ya voy a hacer lo que quiero chica su madre es que se supone que tienes que ir adivinando lo que tratar de seguir la línea argumental pero todo el mundo hace lo que quiera si güey ya valió madres esto no no sé ni por dónde agarrarlo es que si me pasé un poquito de lanza más que nada porque tenía que buscar los personajes ok creo que creo que si me da tiempo de dibujar al otro que está muy es muy cagado es muy cagado eso es lo cagado a ver si se capta la referencia ok ok si me quedo es fácil creo espero se supone que si se supone que yo no estar te saltaría está jugando carlipo ay dios ay dios no valiverga 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 no por qué no hagan eso por qué por qué ay güey está mal joder me caga que luego me confundo quiero agarrar una y pongo otra cosa bueno igual funciona igual funciona este joder ok voy a recorrer voy a recorrer a la 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 es muy simple es muy simple el dibujo pero quería meter el meme creo que era así y y esto este juego es muy bueno es muy cagado a ver vamos a ver qué barbaridades se pusieron perdón qué 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 lo ha escrito lo ha escrito lo ha escrito lo ha escrito está mandando toda la verga rubio drogado leyendo la prensa y dice a ver a ver doña florinda besando a don ramón doña florinda besando a don ramón no ay dios no 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 escribí nada es que no se me ocurrió qué rayas escribir güey ah ok se pasó se pasa el siguiente de verdad no deberías que era doña florinda no güey es que no 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 la no sé oh mierda oh mierda oh mierda oh mierda oh mierda no no la está viendo de lejos la está pasando no 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 venga tomando coca cola ok espera ¿cómo evolucionó eso? tomando coca ¿cómo evolucionó eso? ¿por qué? coca cola espuma coca cola espuma ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿un rosa o un africano? diablos no ay no ay dios ay diablos que rayas ok otra ronda este juego está muy muy chido a ver ok este es para los del canal no sé si escribiré esto pero ¿ok? a chinga creo que esto lo van a confundir con una mujer creo que si me da tiempo a la que horrible mano qué horrible mano no sé qué está pensando la gente la gente no sé estoy leyendo aparte lo que lo que o sea los comentarios que ha cierto rato pero son como de qué qué carajo les pasa no me sorprende uy casi la riego ok no la puedo regar con esta sin pedazo ok 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 no la puedo regar con esta sin pedazo madre de dios que horrible por eso no dibujo ah me va a salir túnel carpiano a ver Creo que sí se entiende Bueno, no A ver, a ver Voy a ver si puedo añadirle algo Para que parezca que Lo que me pide Ok, creo que ahí más o menos Queda claro Coca Zombie, bienvenido De lo que aprendí de tu rap antidrogas Trágate mi liria, no de la cocaína, por eso mancha No manches Listo ¿Qué? Puma Ah, ya sé que es esta madre No No, no Si adiviné el meme Pero no lo pude dibujar A tiempo No, o sea En la parte de De escribir En la parte de escribir Me distraje leyendo comentarios Del Discord Y del De Twitch Y Ok Ok Ok, yo tengo que dibujar animal Y creo que estoy dibujando una mierda Aunque sea Divídenla por No, no No, no Es No, no No, no No, no Ok, esta segunda no me quedó de la fregada Pero me quedó de la fregada, pero bueno Ok, listo Ok, vamos a ver Davi, focus Mamá Ay, lol, ¿es neta? No, era peor Era peor Porque lo remarcado por negros no lo tenía Parecían trozos de mierda En una cama Ok, ese me salió a mí Pimpollo volador Ey, compra Ok, Evie, Evie, ya me di cuenta que Evie no se complica la vida Evie no se complica la vida Verga, es que sí lo adiviné Sí lo adiviné, pero no había tiempo de escribirlo Mamá Su abuelita se baña con Su abuela se baña con Tío Nacho No, te mamaste No, te mamaste No, te mamaste No puedes ser A ver, otra ronda ¿Qué onda? Unas Tres rondas más Y ahí lo cortamos Y ahí vamos una Una hora trece Para no estar tarde No, lo he estado mandando al directo Pero ya, ya nadie se ha unido Le gusta Pero de todas las cosas Están luchando ¿Cómo sabes? Es que si mi abuela se va a ir tenis Espero por el amor de Dios Que a esta le toque a cualquiera menos a Pedro Porque es el único que no lo va a entender Este Por favor, Kelto ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? 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 ¿Está bien? ¿Me escucha? Sí, 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 sí Estoy concentrado dibujando, por eso No recuerdo si tiene pestañas, pero Twitch, por favor, no me censures esto No voy a poner nada muy explícito, lo prometo America, fuck yeah Ah, sí me cabe, sí me cabe Mi mano me está matando Que duele Ahí está Ok, creo que no se entiende, pero a ver qué pasa al que le toque Dios bendiga al que le toque Escuché un seguidor, de hecho Pero no me... No me atrevo a checar Ah, ¿cómo es? No me acuerdo, me llevan a ver No me acuerdo, me voy a ocupar uno Que cagada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo es eso? Mira, pobre al que le toque esta Porque, o sea, ok, no tengo idea Emiliano, muchas gracias por el follow Este... Este, muchas gracias por el follow Te mando aquí la liga Igual por si quieres entrar a este juego Está online Está muy chido ¿Qué? ¿Cómo carajo dibujo eso? Ok, 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 ok Vamos a ver No, 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 no Nada normal, o sea Lo que tengo aquí es una... O sea, yo puse respuesta a uno muy bizarro Porque me pusieron un dibujo muy bizarro ¿Cómo especifico eso? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uy, casi casi la riego, casi la riego No sé qué más dibujarle Podría poner aquí Para que se entienda mejor que eso No, quedó peor Así lo dejo Ok, así lo dejo Creo que no se entiende tanto Pero es que está muy perro Ser esta madre Esperando para jugar Emiliano Mira si entró Estampita de detente Detente enemigo El Joker A ver, ¿qué puso Evie? Ah, ok, ese me tocó a mí Ella se arrebata Oh, bien No, no, no Le taqué de le piojé Quería ponerle bigote a los piojos Pero, a ver Vendedor de pollitos pintados Oh, mierda Repartidor de pechos Llegando a un comex de pollos Pollos pintados Repartidor de pechos Llegando a un comex de pollos Uy, mira, 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 mira Dice pollos pintados El repartidor trae un pecho No, no, no Me lo volviste la pintura No, no 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 Eso no es mal Ay, Dios mío Ay, Dios Ay, Dios mío Ok Ok ¿No sabe la magia del internet? A ver Vamos a empezar A Que lindo que es No sé No sé No sé No tengo idea No tengo idea No tengo idea Ok No Esto es de Pug Estoy seguro Amigos Tenemos un problema Ah, no Yo juraría que esta vez puse algo muy tranquilo Así que Veo más probable que sea de Eevee No sé No sé No creo Bueno, no sé Si me conozca este juego Yo no puse ningún juego Así que es probable que sí O fue Pedro ¿De qué? Pedro Tienes problemas No sé Es que no sé Es que no sé cuál le tocó Pero creo que ya lo voy Ya lo vamos a ver Oh no Oh no Oh no Esto me parece Sasuke Vamos a acabar A ver si alguien capta esto Tengo muy poco tiempo para pintar esto Tengo muy poco tiempo para pintar esto Tengo muy poco tiempo para pintar esto Maldita sea Ok Me gusta Me gusta Me gusta la aberración que acabo de hacer Yo diría Porque yo pediría esto Oh demonios Oh demonios Si se alcanzó Se alcanzó No Rosa Rosa ¿Todo que se me tomas? Ya ¿Todo? Ok ¿Qué? ¿Qué ca...? ¿Qué es esto? Ah 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 No sé No sé ¿Qué? No sé Hay un chingo Hay un chingo Hay un chingo Hay un chingo Bueno Bueno A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Quién es lo pejorado? Es el presidente de México Ok Sorry No te preocupes Nos burlamos también No te preocupes Nos burlamos focus así You ¿ çıktı? No te preocupes ¿Tienes un chingo Ok, en esta parte se supone que debería entrar en cámara. Ok, este está muy aterrado. No sé por qué me salió tan aterrado, pero bueno. No sé por qué me salió. No sé por qué me salió tan aterrado. No sé por qué me salió tan aterrado. No sé por qué me salió tan aterrado. ¿Qué? La bandera de México con Mail Service. ¿Qué carajo? O sea... Ven México Mail Service. Ah, ok, ok. No sé por qué me salió tan aterrado. A ver... No sé. No me da tiempo. No le voy a inscribir. Ahí está. Creo que alcanza a inscribir o no. Ok, vamos a ver qué sale. John Cena, presidente. John Cena, presidente. No mames. Ah, buen dibujo. Mexicano. Ah, pero cómo pasó de... Yo soy no presidente a... No sé. Lo hice todo sin contexto. A ver... Ibi. Pinocho rezando a su grillo. Pinocho rezando a su grillo. ¿Qué? Espera, a mí me llegó... Pinocho rezando a su grillo. Pinocho mintiéndole a Pepe Grillo. Pinocho mintiéndole a Pepe Grillo. Pinocho mintiéndole a Pepe Grillo. Bueno, no sé. F... 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 Jajajajaja. Pinocho se murió. F en el chat. Jajajaja. Jajajajaja. Ok, mira. Oh, no, viste tú. Lidón. Oh no! O sea, ¿eres tú? Jajajajajaja. El güey de celda. El güey de celda. ¿El güey de celda? Jajajajaja. El carpintero ¿Vocs comprando con un elfo Fox? Vicente Fox Vicente Fox ¿Vocs no va? ¿Qué te parece? Sí, la puse fácil ya Dejaste hacer el grillo ¿Vocs no? Con peluca bailando Con pelón rojo Ay, Dios mío Un viejo sabroso Un viejo sabroso No, eso es una lengua Es una canción De mi bolero mexicano Creo que atendió De México Un viejo sabroso Creo que la lengua Es lo mejor que he dibujado En todo este stream Creo que la lengua Es lo mejor que he dibujado En todo el stream He hecho que veo bastante bien Ay, güey, mi batería Ay, güey, ¿dónde está el cargador? Ok ¿Ustedes me dicen ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? Ah, sí se puede más tiempo Este, deja, pongo un poquito más Vamos a poner un poquito más de tiempo Para que les dé tiempo a dibujar Ok, ok ¿Cuándo tienen en stream? Este, en stream De ahorita están cinco personitas Genial ¿Les están riendo nuestras estupideces? Recuerden que este es un día especial Y si quieren entrar a la partida Simplemente tienen que entrar a este link Mientras más seamos más desmadre Porque hay más El teléfono se descompone más Este, ¿listos? Ok, dale Creo que se me pasó un poquito la mano Igual y se me pasó un poquito la mano Wow, si es mucho tiempo Ok, creo que lo voy a regresar a tiempo normal Si es muchísimo tiempo No, pero creo que si lo hayan hecho todos Este, ya pasó Ah, ok, 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 ok Pero, alguien todavía Alguien todavía va a faltar Creo que alguien todavía va a faltar Ahí está ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero quién realmente se escribió esta madre? Que un mucho Güey, esto es Esto creo que es van, güey No ¿Qué cosa? No, es desviado O sea, lo puedo, lo puedo evadir perfectamente Yo ni idea de que es un bocho Ah, bocho es un carro mexicano Es el VIR Ni idea Un pan es para una cepita Ah, yo no sé qué es esto Ah, yo no sé Alguien me dijo que el mundo se va a caer Creo que el mundo se va a caer Ella estaba mirando como un hombre La gente se va a caer La gente se va a caer Aquí se siente la diferencia Aquí se siente la diferencia Aquí se siente bonito Me equivoqué Igual y fui yo Alguien quiere que me adelante a mi etapa estarmada Porque es de cochinas No sé, a mí me tocó algo muy rato No sé, ahorita lo van a ver Lo siento, es que me pidieron un dibujo muy complicado Ahora sí me pidieron uno muy complicado No, es que lo pero entonces es que como se llama En el listo el último De hecho se podría haber ocurrido otra cosa Pero no, 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 no No, pues se puede cambiar el... No, 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 no Y ahorita lo vas a ver Ok, ok, ok Ya, ya, ya le saqué la vuelta sin pedos Bueno, más o menos le saqué la vuelta Ok, mínimo no me siento tan mal porque no soy el único que se está tardando tanto ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién le pone leche al aguacate? Sí ¿Por qué? ¡Como el blanco ahí... Como conflate lo comen ahí... Como cereal Nadie le pone... aguacate al conflate No, es que vea El conflate es el aguacate Y lo meten a la leche Y lo meten así Y lo comen Es muy rato A ver, repítelo Porque no te entendí O sea, imagínate que tiene el conflate En vez de echarle conflate al cereal Y esto... Leche con inscre Si, si, si Y tal, hacer con Conflicts pero con Ah, guapate Ahí está, ya No conozco a nadie que lo haga ¿Qué? Eso Ehh O sea, entiendo el concepto Pero ¿Qué? Creo que no sé cuál fue Creo que ya sé cuál es Tal vez el topo que yo tenía Si, si es el que creo que es Ya entendiste porque dije que fue una mamada A ver Ser bien La película Wow No sé si quiero dibujar eso Ok Lo voy a hacer lo más sencillo posible Para no ser algo tan cruel Ay, te está mal de la cabeza La mierda Te digo Ay, Lupe Ay, Lupe Ay, Pati La mosca, Pati Ay, Pati No, puta Batería No me hagas esto ahorita No, puta No, puta No, 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 no No, 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 no Ah, ok Ok Listo Está bien feo Pero por lo menos Se entiende Y tal vez no Tal vez Estén sacando poniendo esto Esto ¿Visto? Contra ¿Visto? Voy a compararlo a la exposición A ver, listo. A ver, listo. ¿Qué onda, Pedro? Pedro saludando el chat. No me gusta el LOL. Lo puedo probar si quieres por un día, pero no soy nada fan del LOL. No es mi estilo de juego. No soy fan de la toda tu comunidad de la gente del LOL. Que son creo que el 100%. Casi el 100% de la gente que me ve. Todo, sí, ya, ya está. No hay que amuar. No hay que amuar. Yo pensaba igual, o sea, algún día jugar a la Among Us igual sería chido. Ahora, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo es esto? Ah, ya, ok. Creo que ya sé que es. Ok, qué bueno que creo que soy el último. Sí, 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 ok, va. Va, va, va. Ok, veamos. ¿Qué? Te mamaste, pu... Te mamaste. Te mamaste, güey. La tana y papaya pasionando. Pasionando. No, pues, era literalmente un plátano y una papaya. Era un plátano y una papaya la fruta. No, no. Eso es un cacahuate. Y una papaya es un cacahuate. Ah, yo iba a poner serpientes en el avión, pero... Ok, está chido. A ver, ¿qué puso Pedrito? Ok, aquí sí me es por C. Ah, sí, sí, sí lo entiendo, sí, sí. Goku vs. S. Ok. O sea, no lo entendí. Piccolo vs. Goku. O sea, no lo entendí. Valió todo, verga. Entonces quedamos de que... Manda de Black Metal empieza a infantil. ¡Mamá! No sé qué es un bocho tuneado. ¿Un bocho? ¿Lados patatas? ¿Qué? ¡Oh! ¡Era eso! Pensé que era un taco de huevo O sea, vi la yema y todo este pelo Y estos eran pelitos saliendo ¡Qué asco, güey! ¡No, esto! O sea, mínimo que Gerson te sacó ¡Latino con claros patatas, güey! ¡Ay, ya, ya! Y se ganó mil likes Y de hecho igual sacó a Ivy Has perdido, no se puede arrastrar Ok, voy a chingar, dame un segundo Lo vuelvo a enviar Para que estén al pendiente ¡Ay, qué putas risas! O sea, hay espacio todavía para chingos de jugadores ¿Lo dejamos en ese tiempo? ¿O ponemos el tiempo menor? Menos tiempo O sea, le hagamos normal Bueno, eso sí, tienes razón Ok, 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 ok Apúrense para que no nos Que no se caiga el servidor Este juego es la gloria Este juego es una Este juego está hecho Para que te banen de Twitch ¿Sigue siendo el mismo link? ¿En serio? Sí Ok, apenas entré Ivy Apenas entré Ivy Empezamos Apenas entré Ivy Empezamos Y no me aparece Pero como es grupo No me parece que se han mandado Ven, llega Ven, llega Vamos a esperar Vamos a esperar Ah ¿De verdad hay que armar partidos De esta madre luego? ¿De verdad te ponen muy divertidas? Está, está muy divertido Este pedo Estaría divertido Estaría chido Perdóname, pero ¿en qué parte te quedaste? ¿En Xenua? No me acuerdo En Xenua me quedé ahorita Después de matar a Fenrir Mataste a la bestia, ¿no? Ajá, Fenrir Pues es Fenrir, ¿no? Ah No, la bestia es el que te habla, güey El que tú Ah Por eso O sea, sí Es el que Es un perro como medio muerto Algo así Creo No, no No chequé, güey Estaba Que sí lo estaba viendo Pero al mismo tiempo Estaba ocupado con algo Por eso casi no mandé mensaje Y ya me di cuenta Hasta que mandaste Bueno Al chico de En lo que entra Ivy O sea, porque ya Entrando Ivy Pues se puede entrar directamente Aquí al juego Nada más esperaría una partida Pues jugamos una Dos, cuatro Vale Pero ¿Cuál es el tiempo normal? ¿O qué va? Sí, sí, sí Ah, porque de hecho ya puedo entrar Y estarme en la espera, ¿no? Sí A ver Ya, ya no voy a poner algo tan fuerte Lo prometo Perdón Perdón Mira, no está Voy a ascender la tele Para ver qué Creo que a Pedro le tocó el mío Y luego por eso Y luego por eso Pienso que los médicos Estamos en los enfermos ¿Y lo estamos? Bueno, sí un poco Pero Ok Ok No, no está Sí Ah, joder Ay, no, boludo Joder Vamos, vamos, vamos Si puedo, si puedo, si puedo Si puedo, si puedo Uff Por favor, es el blanco Ah, sí, sí me ha tiempo, sí me ha tiempo Aunque sea de esto Ok Ok, no pude poner meter algún otro chiste Pero bueno, creo que se entiende No puede, no puede, volvió algo ¿Qué? ¿Qué es eso? Ok ¿Qué? Ah 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 ¿Ok? Ya, ok No debía haber hecho esto Ok, no debía haber hecho esto Si, no debía haber hecho esto Y no le hagas Uff Chao a ver porque no me o sea no te puedes quejar con lo que me está tocando a mí control es este no todos nosotros creo que si me da tiempo de hacer esto y si ocupo esto ok creo que se entiende creo que se me ocurrió una mejor idea pero no creo que se hubiera entendido mal a tiempo de pintar algo ok nada más para que se entienda se entienda un poco a ver ahí está no mames señora alimentando su lavadora señora alimentando su lavadora me encanta esto me encanta la tuya ok esa sí la diré de hecho tu dibujo está genial wey tu dibujo está genial ok ok una que no qué es esto carlos el taxista con narcolepsia no lo entendí ok ya son las van a ser once y media otro rato más o ya dejamos la última emiliaro tú que estás en el chat tú que dices pedro pedro creo que ya haces eso si ah valiendo verga no igual ya se fue ya se fue este de ya se fue este de emiliano no igual igual estuvimos un buen rato ya estuvimos un buen rato pues sí este bueno chicos estuvo estuvo muy chido esta madre está muy chido este juego este pues gracias por acompañarnos en el stream de hoy espero les haya gustado este síganme en mis redes que son este se las voy a compartir aquí en el chat son axelpuick1996 en instagram y en twitter este facebook es axelpuickblogs donde resumo todos los directos es axelpuickblogs y pues pues gracias gracias por acompañarme en el día de hoy espero que hayan pasado chido nos vemos chido chido